Jala para atrás, jala para atrás el hombro Tú mismo echando para atrás ¡Más! 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 ¡Jalele la treta con los dientes! ¡Jalele la... ¡Más! ¡Más! ¡Y a la verga otro! ¡Verga! ¡Dorado! ¡Viva! 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 Rápido 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 Verso Xtreme ways are back again O Cordas Extreme places I didn't know I broke everything new again Everything that I loaned Gracias por ver el video.